Estamos secando audio damas y caballeros Va a estar la raza que nos ha acompañado en esta noche Va a estar la raza de aquí de Cusipán Ahí para las producciones Isa que está presente Vamos a darle un poquito de robo que estamos contando en esta noche Vamos con esto que dice Muñequita fea señores, vamos a bailar dice Mi llaman la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive la amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le avisa un hombre Pero ella siempre esconde una belleza En sus ojos se le ve una soledad Pero siempre se le ve triste y sola Le llama la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque nunca se la ha visto con novio Y desecha un olor a desamor Le llama la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Y desecha un olor a desamor Por ahí activa el micrófono del bajo porfa Me llaman la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en la amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le avisa un congalán Y en ella siempre esconde una belleza Le llama la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Y desecha un dolor a desamor Le llama la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque nunca se baña y se arregla Y desecha un dolor a desamor Esasad esasad Música Música Vamos a mandar saludos ahí para todos los lanzamientos que vi en diferentes lugares De Toltepec, de Tatlaso, Kiko, de Jocapa Eso es todo, damas y caballeros vamos a seguir bailando con esa canción que dice No me llames más chiquitita vamos a suena le dice Música A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuenta otra vez Dice que me ama, me extraña y me quiere volver a ver Y le voy a responder para dejarle saber que No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque yo soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas Y eso va para ti chiquitito A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuenta otra vez Dice que me ama, me extraña y me quiere volver a ver Y le voy a responder para dejarle saber que No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas ¡Ay, qué dos grandes aplausos que nos escucha! Eso es todo, muchas felicidades a todos los familiares Ahí para toda la raza que anda con todo Ahí para tremendísimo Leo Que anda con todo, pero ahí anda bailando Muchas felicidades a todos Vamos a seguir continuando con más música En lo que se prepara el grupo, grupos de Lemar Vamos a seguir bailando con más música, ritmo y sabor En esta noche para toda la raza bailadora Al ritmo de cumbia y para el gran amigo de las cuatro estrellas Producciones Isa por allá presente Siempre a los mejores eventos Ándale pues, eso dice, de esa manera Dice Juana la cubana Pa' que lo bailen bonito, la gocen Dice... ¡Judia! 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 Baila como Juana la cubana ¡Judia! 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 La gallinita señores ¡Vamos a bailar! ¡Judia! Mi gallina siempre está carateando Cuando el huevo siempre está carateando Mi gallina siempre está carateando Con el huevo siempre está carateando Eso es todo, vamos a bailar, vamos a gozar en esa noche Recuerden que mañana nos vemos allá En Álvaro Obregón, Estado de México, Parque ¡Judia! Mi gallina siempre está carateando Mi gallina siempre está carateando Mi gallina siempre está carateando Con el huevo siempre está carateando Y llegó el saborcito, el saborcito Y llegó el saborcito Y que suene ese violín que suene, y que suene, y que suene bonito Y que suene ese violín que suene, y que suene, y que suene bonito Para que bailen contentos la cumbia del violincito Para que bailen contentos la cumbia del violincito Y que suene ese violín que suene, y que suene, y que suene bonito Para que bailen contentos la cumbia del violincito Tocale que era más fuerte la cumbia del violincito Y para los de la banda Júquil Buenas noches señores Eso es todo, eso es todo Música Señores, porque lo bailan bonito en la voz Vamos a la pista Ahí quedan esos fuertes aplausos para los que ya están animando a bailar Muchísimas felicidades Recuerden que estamos dando una probadita Para lo que estará escuchando al ratito Como a medianoche, compadre En la pausa del Grupo Selemar Que ya están preparando señores Vamos a seguir bailando con más música, ritmo y sabor En esa noche que nos están pidiendo Para que lo bailen bonito, la gocen Sale pues, vamos a bailar Les pedimos a todos los presentes por ahí Está un poquito incómodo la entrada Pero por ahí A ver si pueden pasar a la pista a bailar Para que se diviertan a lo grande Ahí para el señor Reyes Ahí para Fidel, compadre Fidencio, ahí saludito Ahí para el gran amigo Leo Ahí para el Pedrito Ándale, anda con todo Eso es todo Dice de esa manera Vámonos, dice Vamos a bailar, vamos a gozar Ahí para la zona de las cuatro estrellas Producciones Isa, te lo proyecta en esa noche Dice de esa manera Señoras y señores Dice cabrona Con eso empezamos Dice Dices que ya no me quieres Cabrona Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres Cabrona Eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres Cabrona Que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres Cabrona Que era lo que yo quería Ay, 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 ay Que era lo que yo quería ay, 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 ya Que era lo que yo quería De cabronas como tú que no tengo las tangas y las llenas De cabronas como tú que no tengo las tangas y las llenas Para montar la ceja de cabrona como me enseña conmigo Para venderle cabrona tuya como me enseña conmigo Ay, 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 el piso de la docena Ay, 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 el piso de la docena Ay, 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 ay Música En donde en mi casa ahora no tengo un caballo tordío En el árbol de mi casa, cabrón, no tengo un caballo tordío Cuando las quieran montar seguido, cabrón, me enseño contigo Cuando las quieran montar, cabrón, me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Música Y así suena Música Música Ahí estará la familia, ¿viste? Vaya un saludito, compadre Eso es todo Música Eso es todo ¿Dónde está la raza de Jocapa? ¿Dónde está mi raza de Tla Tla Soquico? ¿Dónde está mi raza de Toltepec? ¿Dónde está la raza de Guistipal? Eso es todo, damas y caballeros Vamos a seguir bailando con más música, ritmo y sabor Vamos a complacer con esta canción Para toda la raza Porque toda la raza que está bailando Alcanza los grandes amigos Del trío para allá Del trío Jaguar de la Sierra Para allá los grandes colegas músicos Dice la guitarra de Lolo, señores Para que lo baile bonito Algo del trío Jaguar de la Sierra Dice ¡Gracias! 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 Y todas las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Vámonos con esa canción que también andamos preparando Para toda la raza bailadora, uno de los más nuevos Dice chilena azteca, para que lo bailen bonito en la cosa ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vámonos con esa canción! ¡Vámonos con esa canción! Vamos a bailar, vamos a gozar en esta noche Para la raza de la zona de las cuatro estrellas Producciones ¡Piso! 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 Piso! ¡Piso! 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 ¡Gracias! Damas y caballeros, en esta noche quiero escuchar un grito bien fuerte. A ver quién manda aquí a Luis Zipán. ¡El grito bien fuerte de las mujeres! ¿Dónde está el grito de los caballeros? Ahora quiero escuchar un grito bien fuerte de las mujeres que mandan al novio. ¡Ajá! A ver dónde está la raza mandilona, señores. Eso es todo. Vamos a seguir bailando. Recuerden que mañana nos vemos allá en la Ciudad de México. Tenemos una presentación por allá en Álvaro Obregón. Por allá estaremos presentes. Vamos a seguir bailando para toda la raza que nos ha acompañado en la Ciudad de México. Vamos a complacer con esa canción que dice de sabanera, dice el pistolero. Vamos a bailar, dice... ¡D diversión al vol Metro! ¡ in вм ¡pát Cansa la misa, cansa la misa señores Y estamos diciendo Hey, 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 hey 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 Y así suena la actividad ¡Eh! 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 ¡Ahí quedó esos fuertes aplausos! Eso es todo señores, por ahí si puedes activar el micrófono del bajo A ver por ahí, chégale Ándale pues, ahí quedó nomás Vamos a complacer con eso, con esa canción Para toda la gente bonita, toda la raza, todas las muchachonas guapas Se la vamos a complacer, esta canción especialmente Para todas las muchachonas hermosas de aquí de Guisipango Para toda la raza que nos está acompañando en esa noche Dice la chica que soñó por ahí, prepáramelo Uno de los éxitos que está grabando próximamente Eso es todo raza Para adivinar, uso a mis manos y tu caminar Me entregué de ti, me olvidé por ti Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé, la chica que soñé La chica que soñé toda mi vida La chica que soñé hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé Y así suena Y así suena Y así suena Y eso va para ti, chiquitita En mi memoria te inventé En un papel te dibujé Y así suaves manos y suaves manos y dorada piel Era el soñador esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé es realidad La chica que soñé La chica que soñé hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé La chica que soñé toda mi vida La chica que soñé hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé Y esto se va y se va y se va Al ratito nos vemos En medianoche ya viene el grupo Selemar Fue solo una probadita Al ratito nos vemos Vamos 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 Gracias.